En la izquierda de Castelló hemos presentado a la ciudadanía nuestro programa electoral, un programa electoral que viene elaborado desde hace meses, un programa electoral en el que podemos encontrar más de 470 medidas de ámbito municipal que nacen desde la experiencia municipal en el ayuntamiento en estos últimos cuatro años. Sin ninguna duda es un programa de emergencia social, es un programa de transformación social y un programa que viene a atender las necesidades que tiene la gente en estos momentos de crisis económica.